bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es elisabeth bautista y y y y y y ¡Suscríbete al canal! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansao, tienen al tigre a perder a humao Kuduro, morena, conmigo te pega de lao a lao, de lao a lao Tampile con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Sí, 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 muy buenos días, muy buenos días Gente bonita, gente bella, luchadora, trabajadora y apasionada ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás hoy? Martes 9 de febrero del 2016 Mira nada más ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu servidora Elizabeth Bautista En vivo desde Concord, California, USA En el mundo y para el mundo Sí, saludos a todo el mundo, a toda esa gente bonita que está allá Que está mirando, como dice mi amigo Adolfo Guevara Camargo Que está del otro lado del charco Bueno, eso es porque mediante la internet nosotros podemos cruzar fronteras Y esto es el show de pasiones latinas para gente como tú Ya iniciando y bueno, como te decía, siempre hay un motivo para ser feliz Siempre, siempre, siempre hay un gran motivo para ser feliz Y hoy estoy feliz especialmente porque no voy a estar sola Voy a estar acompañada De hecho, ya estoy acompañada por allí Anda calentando motores, motorcitos Una personita bella, muy, muy linda esta personita No te quiero decir mucho, pero te tengo que decir ¿Por qué? Para que te quedes pendiente Tengo nada menos y nada más aquí, aquí en el estudio de pasiones latinas para gente como tú Tengo a Jordan Serrano Jordan Serrano, el jilguerito de América Que ahí veía su foto en la pantalla Su música suena aquí diariamente La música de Jordan Serrano, el jilguerito de América suena aquí diariamente Y bueno, Jordan Serrano es un niño pequeño Muy pequeño, pero muy grande en talento Y bueno, yo por eso también estoy muy feliz el día de hoy Y aquí te lo voy a presentar en solamente un momento Pero con tu permiso, yo voy a ir a escuchar las mañanitas Las mañanitas que son en honor y favor de todos los cumpleañeros y cumpleañeras El día de hoy y en todas partes del mundo Después de las mañanitas voy a ir con un tema que Jordan Serrano Ha dedicado a Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Así es que bueno, ese tema siempre está sonando aquí Y hoy lo vamos a escuchar con él Y bueno, después de esa música, después de ese corte musical Voy a regresar a la pantalla ya con Jordan Serrano Para que él nos diga a ver qué cosa nos tiene que decir De verdad mi gente bonita, así es que voy por acá Voy por acá, voy por acá Voy a poner esta música Y después, después regreso con más Aquí en el show de Pasiones Latinas para gente como tú Claro que sí, aquí están las mañanitas Y esta vez las mañanitas son A ver, a cargo de Yulisa Guadalupe Que mejor conocida como Lucecita Una niña también de solamente ocho años de edad Allá en el bello estado de Tijuana Así es que aquí están las mañanitas a cargo de Yulisa Guadalupe Y después regreso con Jordan Serrano El jilguerito de América ¡Claro que sí! ¡Cántale bonito, Lucecita! ¡Cántale a tus amiguitos! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y el día viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate, ven mañana Mira que él ya amaneció Y en este día especial Que te la pases muy bien De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otras para decirte adiós Y otras para decirte adiós Quedaron cuatro palomas Por todas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Las pasiones latinas Las pasiones latinas radio tv Es la casa de todos los que luchan Por realizar su gran pasión Y es hogar de nuestros niños especiales Estamos bajo el mismo cielo Sí, porque ellos son regalos de Dios Así que ven, únete y comparte Tu historia de lucha o éxito A través de la radio que es Para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora Señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Y siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín Así te dedico mis versos Mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora Señora, señora Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Es mi madre Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Que tanto venir andando Yo la miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinta Viento Mi querido viento Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Con todo cariño Para ti papá Mi querido viejo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima La edad se le vino encima Viento Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu alma Roberto Scrioy De Tequila Bar En unión con Pasiones Latinas Radio TV Te invitan a su gran cena baile Del amor y la amistad Sábado 13 de febrero A partir de las 7 de la noche 10 18 41 Willow Pass Road En Concord, California Se presenta Alex Moreno, Jordan Serrano, El Gilguerito de América, Linda Ponce, Adi Luna, cantautor Jorge Aguilar y DJ Gustavo Rivera en los intermedios, Elizabeth Bautista conduciendo este evento. Nuestros negocios latinos te invitan, CJ Studios, Fotografía, Video y Diseño Gráfico, Confianza Insurance, Marta's Flowers, Quality Auro Repair, Contra Costa Youth Soccer League, Orantes, Toros Mecánicos y Brincolines, California Tag Solution y RG Moros Auro Service, promociones La Plebe presente. Reservaciones al 925-688-1396 y al 925-349-4173. Allá nos vemos con Pasiones Latinas Radio TV en Robertos Grío y Tequila Bar. Sábado 13 de febrero en la Gran Cena Baile del Amor y la Amistad. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la cancha mexicana, voy a rendir homenaje a la cancha mandalana, a la cancha primorosa que es la cancha mexicana. Para hacer besos de montones no hay como el americano, para conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. Y como es que lo consigues si no cantas las cancha mexicana, como ser un cielito lindo que emigra los corazones. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores, cielito lindo de mis amores! No hay otra cosa más linda que los mañanitos frías, cantarle a mi rancherita mañanitos zapatillas. Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, con los ojos de saboneteño del mariachita patio. ¡Uy, uy, 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 uy! Es la canción mexicana la que se merece honor. O sea, la más primorosa y alimenta en el amor. Hay canciones exageradas que alborotan la pasión, pero ninguna se compara con esta doce canción. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevar la pasión al cuartel. Y bueno, ya estoy de regreso nuevamente aquí. Sí, en la pantalla del show de Pasiones Latinas para gente como tú. Claro que sí, y muy bien acompañada. Mira nada más. Estoy acompañada por un niño hermoso, nada más. Y aparte, muy talentoso. ¿Cómo estás tú, que estás allá del otro lado de la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV, del show de Pasiones Latinas para gente como tú? La línea está abierta, 925-349-4173. Y ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, a ver primero, primero que nada, tu nombre por favor. Jordán Serrano Gilguerito de América. Ay, ay, ay. Y sí, mira, viene como Gilguerito, viene de color amarillo. Qué bonito, de verdad. Estábamos mirando una foto allí en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Te gusta la foto que está allí? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? Ok. Bueno, mira, vamos a contarles a nuestra gente, primero que nada, que eres como, se puede decir como que nuevo en Pasiones Latinas. Ya desde el año pasado está sonando y está sonando diariamente aquí. Todas tus canciones están sonando aquí. Mira, acá las tenemos todas. Pero cuéntame un poquito, desde cuándo, desde cuándo es que a ti te gusta la música o desde cuándo, primero que nada, desde cuándo empezaste a cantar. Desde cuándo te gusta la música, ya lo vamos a compartir porque, uh, creo que toda tu vida te ha gustado la música y has escuchado música. Pero cuéntame, ¿cuándo tú empiezas a cantar? ¿Cuándo cantaste por primera vez así en público? ¿Recuerdas? A los siete años. A los siete años. ¿Y hoy cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Bueno, quiero, quiero dejarte saber que nuestra gente que siempre nos escucha sabe bastante de ti porque yo siempre estoy hablando, siempre estamos poniendo ese tema, el tema de señora, señora. Siempre lo estamos poniendo aquí, ya tú sabes, para las madres soñadoras. Siempre lo estamos poniendo aquí. Cada jueves lo ponemos más y más. Los demás días lo ponemos también. Pero los jueves es cuando ese tema siempre suena. Y bueno, entonces, cuando pongo ese tema siempre hablo un poquito de ti y siempre digo que tú cumpliste años el pasado diciembre. Y lo que me llama mucho la atención y luego, luego se me grabó, se me quedó grabado, es porque tú, ¿cuándo cumples años? ¿Cuándo exactamente es tu cumpleaños? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Uy, mira nada más qué bonita fecha, qué bonito regalo tuvo tu madre y tu padre ese día, ¿no crees? Me imagino que el diosito del cielo les mandó un regalo muy bonito. Mira nada más y aparte con una tremenda voz. ¿Tú qué dices, Jordan? ¿Crees tú que eres un regalo muy bonito para tus papás? ¿Sí? ¡Ay, mira qué bonito! Bueno, yo estoy, sabes que yo estoy muy contenta de estar aquí contigo y además estoy muy contenta porque es la primera vez, es la primera vez que un niño se sienta al lado mío para platicar acá en frente de la pantalla, en frente del show de pasiones latinas para gente como tú. Oye, ¿tú sabes por qué se llama para gente como tú? ¿No sabes? ¿No me quisieras preguntar por qué? Te doy permiso que me preguntes. A ver, yo quiero esperar a que tú me preguntes. Pregúntame. ¿Sí? A ver. ¿Sabes por qué se llama así? ¿No? Ok, mira, déjame, yo te explico. Se llama para gente como tú porque es para gente como tú que le gusta cantar, que le gusta salir adelante, que le gusta luchar por sus sueños. No gente que le da sueño, ¿eh? No sé. No gente que le da sueño. Mira, yo te estoy haciendo reír. Oye, ¿tú crees que yo podría trabajar como payaso? Bueno, mira, déjame decirte que sí estoy muy contenta, estoy feliz porque sí eres el primer niño a quien yo le hago una entrevista. En vivo, aquí. Ya he hecho otras entrevistas a otros niños, pero que están allá en México y los contacto vía telefónica. Él está vía telefónica allá en su casa, allá donde vive, y yo acá haciendo las preguntas. Pero hoy como que me siento tremendamente especial porque, pues porque hoy te tengo aquí a mi lado. Y eso es muy lindo, eso es muy bueno. A ver, 8 años de edad, ya como que hablo mucho, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que yo hablo mucho? Dime, sé sincero. Tú eres muy sincero. Cuéntame, hombre. Tú y yo tenemos confianza, somos amigos. ¿Tú crees que yo hablo mucho? ¿Verdad que sí hablo mucho? ¿Quieres que pare de hablar? ¿Sí? ¿Quieres que pare de hablar? No, pues si tú no me dices, dices que sí hablo mucho, pero si tú no me dices que yo pare de hablar, yo voy a continuar hablando. Esa, no es amenaza. Te lo cumplo, yo sigo hablando. Jordan, por favor, a ver, a ver, ¿tú qué quieres, que yo hable o que pare de hablar? A ver. Pues ya, sí, ya ni modo, es verdad, hablo. Mira nada más, cómo me estoy divirtiendo. Bueno, eso es importante. Tú, ¿tú cómo, cómo te sientes estar aquí conmigo? Contento. Ah, bueno, entonces, eso es bueno, que te sientes contento. Eso me hace sentir más feliz. A ver, Jordan, ¿tú eres originario de dónde? ¿De dónde, de dónde son tus padres? ¿Dónde naciste? Cuéntame un poquito. Queremos saber un poquito de Jordan Serrano, el jilguerito de América. Yo soy de Norte de América. O eres de Norte de América. ¿Y tus papás de dónde son? De Puebla. ¡Ay, ay, ay, de Puebla! Ya se los decía. Es que, mira, ¿sabes por qué te quería preguntar? Porque, porque, porque siempre les estoy diciendo, siempre les estoy diciendo aquí a nuestra gente, les estoy diciendo que tú, que tus padres son originarios de Puebla. Entonces, pues, tú sabes, yo no quería que ellos piensen que les estoy mintiendo. Vayan a decir, Elizabeth, es muy mentirosa, pues mejor que lo escuchen de ti. O sea que tus padres son originarios de Puebla, México. Sí. Así es. Bueno, y tú eres acá originario de, de Estados Unidos. Tú naciste acá. Y hoy por hoy vives acá en el norte de California. ¿Eso es cierto o yo estoy equivocada? Tú dime. Si yo estoy siendo mentirosa, tú dime. Porque recuerda que no tengo que decir mentiras, ¿eh? A ver. Es cierto. ¿Es cierto que soy mentirosa o es cierto que eres de aquí? Es cierto que soy, a ver, a ver, aclárame eso. Porque no quiero que la gente, que mi gente bonita que está allá del otro lado de la pantalla se quede, se quede confundida y diga, no, pues el niño está diciendo que, que Elizabeth sí es mentirosa. Mejor tú dime. ¿Sí es cierto que soy mentirosa o es cierto que, que tú vives en el norte de California? Es cierto que soy del norte de California. Ah, ok, bueno. Gracias, Jordan, gracias. Ok. Bueno, Jordan Serrano, el Gilguerito de América. Jordan, Jordan, tu nombre, tu nombre original es Jordan, Jordan Serrano. Pero ahora tienes un nombre artístico, que el nombre artístico es el Gilguerito de América. A ver, dime por favor, este, ¿por qué el Gilguerito de América? ¿Quién te puso así o por qué el Gilguerito de América? ¿Me quieres contar un poquito? Cuéntame. Pero así fuerte, fuerte, para que te escuche nuestra gente. A ver, adelante. Mi papá pensó de ese nombre. Tu papá pensó de ese nombre. ¿Por qué? Yo, yo me imagino por qué, pero a ver, tú dime, tú dime por qué, lo quiero escuchar de ti. Porque a él le gustó. Porque a él le gustó. Y yo pienso que a él le gusta el Gilguerito de América, porque pues es que tú cantas muy bonito y cantas muy fuerte. Y así como yo hablo mucho, tú cantas mucho. Oye, tengo otra pregunta. Pero primero dime, ¿es cierto que cantas mucho? ¿Sí? ¿Sí cantas mucho? ¿Verdad que sí? Oye, me salió otra pregunta. Este, cuando, cuando tú estás allá enfrente del escenario, a mí me ha tocado verte. De hecho, ¿recuerdas cuando nos conocimos tú y yo? A ver, a ver, a ver. Bueno, hay muchas preguntas que tengo que hacerte y yo recuerdo ese día cuando te conocí. ¿Recuerdas dónde nos conocimos? A ver, a ver, a ver, dile a nuestra gente, pero así bien fuerte para que se escuche. Nos conocimos en la tienda México Meat Market. México Meat Market. Acércate un poquito más por acá para que te llegue el micrófono, por favor. A ver, ¿me lo repites, por favor, otra vez? ¿En qué ciudad nos conocimos? A ver. En México Meat Market. A ver, ándale. Ahí nos conocimos. A ver, cuéntame algo de ese encuentro entre tú y yo. ¿Qué recuerdas? Yo quiero saber qué recuerdas. Porque es, a mí, para mí, ese momento cuando yo te conocí, de verdad, que en ese momento yo me enamoré de la voz de Jordan Serrano. Yo dije, ese niño, yo lo quiero en mi radio. Entonces, yo quiero que tú me digas qué recuerdas. A ver, yo te dejo hablar. Tú dime, por favor. Porque de ahí vamos a partir, porque fue ahí donde se unieron nuestras vidas. ¿No te parece? ¿Sí o no? Sí. Ok. A ver, adelante. Cuéntame. Nomás un poquito más fuerte para que te capte el micrófono y para que nuestra gente escuche. Adelante, por favor. Tú dime. Yo estaba cantando cuando nos conocimos. Ok. ¿Qué más recuerdas de eso? Que había mucha gente cuando yo estaba cantando. Había mucha gente. Y tú, oye, por casualidad, tú no recuerdas que entre la gente salió una señora que andaba nomás atrás de ti mirándote, ¿no? ¿No decías, y esa señora enfadosa, qué querrá? ¿Recuerdas a esa señora? No. ¿No recuerdas? Era yo. Mira, yo recuerdo que yo vi ese niño vestido de charro y yo dije, ¿y ese niño? ¿Te recuerdas que era un evento de don José Sandoval? ¿Recuerdas? Sí. También recuerdo que tú no ibas, tú no tenías planeado participar en ese evento. Ustedes llegaron allí por casualidad, me contaba tu señor padre, ¿eso es cierto? Sí. ¿Eso es cierto? Bueno. Dice que ustedes iban por casualidad y que vieron allí que había gente que iban a cantar y eso y alguien les dijo que tú podías participar y fue cuando ya vi a tu papá y vi a tu mamá, vi a tu papá preparándote. Y yo digo, ¿y ese niño quién es? Y cuando te escuché cantar, ¡fum! Ahí, ahí me atrapaste, ahí me atrapó tu voz. ¿Recuerdas que me acerqué para tomar, le pedí permiso a tu papi para tomar fotos contigo? Sí. Ok, bueno, que cantaste, me gustó mucho como cantaste y de ahí dije, yo no lo dejo ir. Yo quiero a Jordan Serrano en mi radio. Y bueno, hoy por hoy aquí estás. ¿En qué mes fue eso? Yo no recuerdo en qué mes fue, pero creo que fue como en el mes de septiembre, creo, ¿no? Algo así como en el mes de septiembre. Agosto, septiembre, algo así. Y desde entonces empezamos a escuchar tu música acá y hoy por hoy estás aquí. Yo te quiero decir gracias, gracias Jordan por estar aquí, por permitir que tu música suene aquí en mi radio. Gracias a tus padres, gracias por todo. Y bueno, como tú dices, como dicen todos, yo hablo mucho, yo lo sé. Así es que mejor, ¿qué te parece si vamos a escuchar alguna canción tuya? Tú dime qué canción quieres que escuchemos, porque cuando regresemos de esa canción vamos a hablar un poquito de tus canciones y vamos a hablar de qué, cómo te sientes tú cuando estás en el escenario y la gente aplaudiendo y la gente tomándote fotos, haciendo videos. Cuando regresemos, ¿quieres que hablemos de eso? Sí. Bueno, ahora dime, ¿qué tema escuchamos? Y por si se lo quieres dedicar a alguien, cuéntame tú. Mi salón está de fiesta. Ay, quiero decirte que ese tema también me encanta. Pues vámonos entonces con mi salón está de fiesta. Y mi gente bonita, por favor recuerda que estamos en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. Y que este sábado 13 de febrero es cuando vamos a estar en el 1841 de la Willow Pass Road en Concord, California. Roberto Sguio y Tequila Bar se complace en presentar acá a Jordan Serrano y muchos artistas más. Ya te menciono qué, pero ya has estado escuchando la promoción. Así es que también cuando regresemos me vas a tener que contar de ese día, a ver qué es lo que nos vas a presentar ese día. Una probadita nomás, ¿ok? Me vas a contar un poquito. Así es que vamos con mi salón está de fiesta. Aquí está Jordan Serrano, el jilguerito de América. Claro que sí. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud, pero ni cuenta se han dado, que a la escuela he regresado, la de la mochila azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de la historia. Y me aprendí de memoria mis clases diarias de inglés. Sufía en calificaciones, sus ojitos dos milones me miraron otra vez. ¡Ay, chiquilla, cuánto te quiero! Ya de nuevo en su pupitre fui a llevarle sus colores. Y me puse colorado, cuando me dijo de plano, cómo te he extrañado a ti. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de la historia. Y me aprendí de memoria mis clases diarias de inglés. Sufía en calificaciones, sus ojitos dos milones me miraron otra vez. Sufía en calificaciones, sus ojitos dos milones me miraron otra vez. Sufía en calificaciones, sus ojitos dos milones me miraron otra vez. Sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento me unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para ti, con todo mi amor, madrecita querida. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento me unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Roberto Scrio y Tequila Bar en unión con Pasiones Latinas Radio TV te invitan a su gran cena baile del amor y la amistad. Sábado 13 de febrero a partir de las 7 de la noche, 10-18-41 Willow Pass Road en Concord, California. Se presenta Alex Moreno, Jordan Serrano, El Gilguerito de América, Linda Ponce, Adi Luna, cantautor Jorge Aguilar y DJ Gustavo Rivera en los intermedios. Elisabeth Bautista conduciendo este evento. Nuestros negocios latinos te invitan. CJ Estudios, Fotografía, Video y Diseño Gráfico, Confianza Insurance, Marta's Flowers, Quality Auro Repair, Contra Costa Youth Soccer League, Orantes Toros Mecánicos y Brincolines, California Tag Solution, ERG Boros Auro Service, Promociones La Plebe, presente. Reservaciones al 925-688-1396 y al 925-349-4173. Allá nos vemos con Pasiones Latinas Radio TV en Roberto Scrio y Tequila Bar. Sábado 13 de febrero en la gran cena baile del amor y la amistad. Sábado 13 de febrero en la gran cena baile del amor y la amistad. Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. La verde jara, fresca el río, con tus palomas, un cacerío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Ay, Guadalajara, hermosa. Quiero decirte una cosa Porque conservas agua del pozo de tus mujeres el fiel hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ay! Laguna de Chapala Tienes en cuenta la magia Cuentos de casas y enamorados y enamoradas No cirudadas, quietas chapalas o lagunas No vienen románticas como ninguna ¡Ay! ¡Claque paque pueblito! ¡Tus olorosos zorritos! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana La verde jara, fresca el río, son dos palomas, un caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, 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 guadalajara Quiero decirte una cosa Porque conservas agua en el pozo de tus mujeres y el fierboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ay! Laguna de Chapala Tienes en cuenta la magia Cuentos de casos enamorados, enamoradas, no cirudadas Que te echa palas o lagunas, no vienen románticas como ninguna ¡Ay! ¡Ay! Pa' que pa' que pueblito Tus olorosos jarritos Hacen más frescos luces de panche para la birra Junto a mariachi en los parianes y el paria Estocan con dulce melancolía ¡Ay! 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 ¡Colomitos lejanos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ojitos de agua hermanos! ¡Ay! ¡Ojitos de agua hermanos! Como las tardes sin que la lluvia Ni será lo malo, no soy fama Irás a popar Guadalajara 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 para mí, ¿qué dices? ¿Le mandamos saludos? ¿Tú qué dices? A ver, tú dime, tú dime, yo te escucho. Que sí. Sí, a ver, mándale saludos. Saludos para el señor. Saludos para el señor, sí. Adolfo. ¿Saludos para el señor Adolfo? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, ¿ya escuchaste Adolfo? Mira, Adolfo, me gustaría saber qué piensas tú. El jilguerito, si tú lo vieras cantar en vivo, de veras que te enamorarías como yo me enamoré de él, de verdad. Su música, su voz, su entrega en el escenario es tremenda. Creo que ya miraste los videos que corren en las redes sociales cuando se presentó en ese evento organizado por Pasiones Latinas Radio TV, ese evento que fue en honor y favor de nuestra gente que vive repatriada. allá en la frontera de Tijuana. Así es que bueno, de verdad que este niño se entrega cantando, de verdad que hace un show tremendo. Pero bueno, decíamos, ¿de qué decíamos que íbamos a hablar al regresar a Jordan? ¿De qué decíamos que íbamos a hablar cuando regresáramos a la pantalla? Íbamos a hablar acerca de tus temas, ¿cierto? A ver, primero que nada, dime, ¿qué tema de los que has grabado o de los que tú cantas te gustan más? ¿Cuál es el tema que más te gusta cantar? Yo sé que te gustan todos porque todos los disfrutas, pero tú en especial, uno, uno que a ti te gusta y que siempre quisieras cantar ese. A ver, dime por favor. El pastor. El pastor. Oye, sí, ese tema. Y a propósito, ¿ese tema nos vas a cantar ahora en el evento del sábado 13 o no nos los vas a cantar? Sí. ¿Sí nos los vas a cantar? Bueno, muy bien. Yo estoy muy contenta de que nos vas a cantar ese tema, pero bueno, a ver, otro tema, mencióname otro de tus temas o cuéntame un poquito, porque sabemos que tienes tu disco y de hecho ahorita se los voy a mostrar a nuestra gente en la pantalla, tenemos tu disco, así es que dime, cuéntame un poquito del disco. ¿Fue difícil grabar ese disco? Sí. A ver, ¿por qué? Cuéntame por qué fue difícil grabar ese disco. Porque ahora ya tengo doce canciones. ¿Doce canciones tiene el disco? Guau, a ver, dime los nombres de las canciones que tiene el disco. Canción mexicana, mi querido viejo, el niño del tambor, señora, señora, amigo, mi salón está de fiesta, Guadalajara, la bochila azul, canto a la madre. ¿Canto a la madre? ¿Qué más? ¿La vikina? La vikina, el mariachi de mi tierra, el mariachi de mi tierra. Sí. ¿Y cuál más? Bueno, creo que ya esas son unas doce. Bueno, pero tú aparte de esas doce canciones, tú cantas otras más. A ver, mencióname un poquito de los demás temas, de las demás canciones que tú cantas, por favor, Jordan. Las otras canciones son... Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Las canciones, las otras canciones son... Pobretón. ¿Pobretón? ¿Y a poco sí está así Pobretón? ¿Así como yo de Pobretón o Pobretona? Bueno, yo soy Pobretona, pero él es Pobretón. A ver, a ver, explícame, ¿cómo es un Pobretón o su nombre es Tom? Pobretón, así se llama la canción. Oh, a ver, a ver, a ver, me interesa ese tema. ¿Por qué? ¿De qué habla? A ver, cuéntame, ¿qué dice esa canción? A ver. Es como de un... ¿La canto? A ver, adelante, yo contenta. A ver, a ver, cántamela, a ver, cántamela. Por el río del Colorado, cerca allá del Gran Cañón, hubo un aves, un vaquero, chaparrito y barrigón, como el perro de Teacleta es la primera vez que ladró, le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. Pobretón, pobre Tom, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Una vez compró un caballo, purisiego y percherón, para inscribir en las carreras lo creyó Magico Relón. Y pasaron cuatro meses de acabarse la función, y el vaquero se hacía terco y no arrancaba el percherón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Asaltó una diligencia y el caballo se cayó, pa' robar nuestra licencia, vámonos pa'l botellón. Se fugó de los sheriffes y en la siena se escondió, y el ratito lo cazaron con la nieta del patrón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó, al segundo le dio mate con tamaño epistolón, y por siempre lo enteraron en medio del gran cañón. Y tan mala fue su suerte que el cañón le hizo explosión. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. Pobretón, pobre Tom, por tanto no importa, pobre Pobretón. ¡Bravo! ¡Miren nada más! ¿Sabes que acabas de darme la razón en lo que yo le decía a nuestra gente? Que tú no quieres hablar fuerte acá, pero que cantas y cantas divino. ¡Mira nomás! ¡Casi reventabas el volumen! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, te gusta mucho cantar, ¿verdad? Eso se llama pasión. Es por eso que el show de pasiones latinas es para gente como tú. Mira, mira, yo hablo bien fuerte y mira hasta donde se levanta el volumen, pero cuando tú cantaste, ¡boom! Oye, 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 pero ese tema me encantó. ¿Era un chaparrito y barrigón? Ay, 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 no, entonces no se parece a mí Bueno, en los chaparritos sí En los chaparritos sí se parece ¿Así era de chaparrito como yo? ¿O más chaparrito? No, pero usaba un tamaño pistolón Dice, yo no uso un pistolón Yo lo que uso es mucho amor y mucha pasión Porque de verdad estoy muy contenta de compartir contigo Oye, ¿y tú crees que nos puedes cantar otro tema? Yo ya me emocioné Porque yo quiero que nuestra gente escuche y vea Cómo tú vas a cantar el día sábado 13 de febrero Si sabes de que vamos a estar allí Mucha gente reunidos Mucha gente así vestida muy bonita Y cuanta cosa ¿Tú crees que nos puedes cantar más temas? ¿Ahorita? ¿Sí? ¡Bravo! Nos va a cantar más Pero mira, también algo que yo quiero que me digas ¿Tú qué sientes así de cantar? Porque yo veo que cantas muy bien, muy bonito Te elevas Te digo, ya casi me revientas el volumen Y dije, bueno, no importa Eso no importa Lo que importa es que estoy bien Te veo feliz al cantar Transmites Contagias No, pues yo ya me quería poner a bailar Solamente me dio miedo cuando dijiste ¿Cómo que el cañón le hizo explosión? ¿Así? Uy, no, eso sí no me gusta Me da miedo Bueno Oye, yo pienso que sí puedo ser payasa ¿Soy tan payasa que te doy risa? A ver, mira, mejor vamos Pero cuando tú te paras en el escenario Y ves toda esa gente Y tomándote fotos Y tomándote fotos Haciendo videos Y aplaudiéndote Y Jordan, queremos otra ¿Qué sientes tú? Feliz Feliz Híjole, no, pues sí Pues es que Y hasta todos nos sentimos felices Junto contigo Y bueno Yo desde que te vi Te vi así Yo dije Ese niño tan chiquito va a cantar Y cuando te vi Que cantabas tan fuerte Y bailabas Oye, porque zapateas, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Con cuáles canciones zapateas? A ver La Feria de San Marcos Y Guadalajara Y Guadalajara Sí, de verdad Que es que nos entregas tú Un show tremendo Y bueno Yo sé que tú nos tienes sorpresitas Para este sábado 13 de febrero Sé que te Que bueno Que vamos a disfrutar mucho Mirándote allí Así es que bueno Como yo ya estoy desesperada Entonces vamos con otra canción Así, así A capela A ver ¿Cuál nos quieres cantar? Mientras yo me levanto un poquito Y voy por el disco Para mostrarlo aquí en la pantalla Y también para meterme de chismosa A las redes sociales A ver ¿Cuál? Sí, pues yo lo acepto Soy chismosa ¿Qué? No es malo O si es malo ser chismosa ¿Tú crees que sea malo Que yo sea chismosa? ¿Eh? Ay, no Mejor no digo nada Ya me dio vergüenza Ay, voy a chillar No, no, no Oye Mejor para que no chille Dime qué tema nos vas a cantar Canción mexicana A ver Ahí está Canción mexicana Venga, Jordan Adelante Uno Dos Tres Hoy que lleno de emociones Me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más galana A la canción primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer pesos de emociones No hay como el americano Pa' conquista el corazón No hay mejor que el mexicano Y como es que lo consigues Y lo cantan o canciones Como ser Que el cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo De mis amores No hay otra cosa más linda Que las mañanitas frías Cántale a mi rancheritas Cántale a mi rancherita Mi ñanitas Tapatío Que nos trae mucha alegría Que emociona el cuerpo mío Como son los abanjeños Del mariachita Tapatío En la canción mexicana La que se merece honor Porcelama en primorosa Y alimento en el amor Hay canciones extranjeras Que alborotan la pasión Pero ninguna se compara Con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a pasear Al cuartel ¡Bravo! Mira nada más Yo estoy muy de acuerdo contigo En eso que dices allí Acerca de la canción mexicana De verdad que sí Y sobre todo Si esa canción mexicana La canta Jordan Serrano El jilguerito de América De verdad Así es que bueno Mira Gracias Jordan De verdad Me gusta mucho Lo único malo Es que ya nos tenemos Casi que ir de la pantalla Pero cuando nos vayamos Pero cuando nos vayamos Nos vas a cantar otro tema ¿Verdad? ¿Tú? Sí ¿Sí o no? Sí Ok Bueno Eso es muy bueno Mira ahora sí Mira nada más Bueno Yo quiero mostrar este disco Acá está el disco Y también quiero decirle A nuestra gente A ver Primero vamos a preguntarle Anda un pajarito por ahí Mejor dicho Una pajarita muy bonita Anda rondando aquí Cerca de nosotros Le vamos a decir A la pajarita Que nos diga Si hay discos de venta Si los podemos ofrecer Aquí en Pasiones Latinas Por si alguien quiere un disco Bueno Si nos permiten Aquí Pasiones Latinas Tiene dos discos Vamos a regalar dos discos ¿Le parece? A ver A la pajarita bonita Que anda por ahí Tú sabes quién ¿Verdad? ¿Sí? La mamá del Gilguerito de América A ella le preguntamos A ella que nos dé Y luego A ver Vamos a ver Por ahí alguien Que pida su disco La línea está abierta 925-349-4173 Si alguien quiere un disco Del Gilguerito de América Aquí está A ver Lo voy a poner Mira Mira Jordan Acá se ve Acá está Acá está el disco Tiene 12 temas Tiene los 12 temas Que tú nos contabas Este está nuevecito Pero este es mío Este me lo voy a dar No te queda Así lo voy a compartir Ok Y también Si alguien no llama Al 925-349-4173 Si no se lo gana O no me escribe por allí Un mensajito En las redes sociales Pues entonces Si los quieren obtener Tenemos discos Si tenemos discos Para vender ¿Verdad? Tenemos Ok Bueno Entonces pueden Llamar aquí A Pasiones Latinas 925-349-4173 Dejar un mensaje Si no respondo La llamada Y decir Que llaman por el disco Y pues que quieren Tener un disco Ya les diré Entonces cuánto Y cómo se los puedo Entregar También creo que vamos A tener el día del evento ¿Vamos a tener discos? Si también Ok Vamos El día del evento También vamos a tener Discos de Jordan Serrano Así es que vénganse preparados Porque allí van a poder Obtener su disco ¿Qué te parece? ¿Y me puedes regalar uno a mí? Si Ok Bueno Ese día vamos a tener discos El día del evento Sábado 13 de diciembre Mira de diciembre Mira ya me tienes nerviosa No 13 de febrero Se me lenguó la traba Y se me trabó la lengua Bueno Sábado 13 de febrero En Roberto Y Tequila Bar El Gilguerito de América La señora Linda Ponce Alex Moreno Cantautor Jorge Aguilar DJ Gustavo Rivera En los intermedios Y bueno Por supuesto Que la gran Adi Luna Saludos Adi Vamos a ir con un poquito De música ¿Qué te parece? Vamos a ir con música Y al regresarnos Vas a volver a cantar Así Así en vivo Como tú sabes ¿Qué te parece? Me parece muy bien Te parece muy bien Claro Entonces así lo hacemos Porque de verdad Que yo estoy súper emocionada De escuchar tu música Y como te digo Yo quiero que nuestra gente Sepa ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Lo que van a poder disfrutar El día sábado 13 Oye ¿Tú estás contento De estar el sábado 13 allí? Sí ¿Sí? ¿Mucho? Bueno Pues ahí nos vamos a divertir Vamos a disfrutar Y van a ver A un Jordan Vestido Como no se imaginan No voy a dar muchos detalles Lo que sí prometo Es que Jordan Ya está más que preparado Jordan Serrano El jilguerito de América Ya está más que preparado Para dar un show Tremendo ese día Y yo no lo dudo Porque sé que Jordan A pesar de solamente Tener 8 añitos de edad Es todo un profesional Y no lo digo yo Él no los está demostrando Así es que bueno ¿Qué tema de los que tenemos Acá quieres que escuchemos Jordan? Dime por favor Mi querido viejo Mi querido viejo Oye Pero ¿sabes qué? Que a mí ese tema Me hace llorar Porque me acuerdo De mi papá Bueno A mi papi Siempre lo recuerdo Pero es que todo lo que dice La verdad Que me llega muy Muy hasta aquí Hasta el fondo Así es que bueno Lo vamos a tener que escuchar Nomás que si me pongo a chillar No respondo ¿Eh? Aquí está Aquí está Mi querido viejo A ver ¿Tú lo ves? Acá está Mi querido viejo Y es la voz de Jordan Serrano El Gilguerito de América Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California USA En el mundo y para el mundo Me voy Regreso Con más Con un poquito más Aquí en esta Entrevista súper especial A Jordan Serrano El Gilguerito de América Claro que sí Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Que tanto venir andando Yo la miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo ¿Qué? 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 Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Con todo cariño para ti, papá, mi querido viejo Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le vino encima, ni carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo, soy yo Yo soy tu États-VIII Eso es lo sangre, mi viejo, soy tu sangre Yo soy tu sangre, mi ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me diste en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ya no estuvo presente. La de la mochila azul, la de hojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Música De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones. Música Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste. Música La de la mochila azul, la de hojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Música No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Música Música Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. Música Pasiones latinas radio TV, tu radio. Música Música Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Música Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Música Pasan los cielos y su real majestad, pasa camina y los mira sin veros a amar. Música La divina, tiene pena y dolor. Música La divina, no conoce el amor, altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Música Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, el mariachi. Música Música Dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. Música Música Le canto a la mujer de pelo blanco. La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida. Roberto Scrio y Tequila Bar en unión con Pasiones Latinas Radio TV te invitan a su gran cena baile del amor y la amistad. Sábado 13 de febrero a partir de las 7 de la noche, 10, 18, 41 Willow Pass Road en Concord, California. Se presenta Alex Moreno, Jordan Serrano, el Gilguerito de América, Linda Ponce, Adi Luna, cantautor Jorge Aguilar y DJ Gustavo Rivera en los intermedios, Elizabeth Bautista conduciendo este evento. Nuestros negocios latinos te invitan, CJ Estudios, Fotografía, Video y Diseño Gráfico, Confianza Insurance, Marta's Flowers, Quality Auro Repair, Contra Costa Youth Soccer League, Orantes Toros Mecánicos y Brincolines, California Tag Solution y RG Boros Auro Service. Promociones La Plebe presente, reservaciones al 925-688-1396 y al 925-349-4173. Allá nos vemos con Pasiones Latinas Radio TV en Roberto Scrio y Tequila Bar. Sábado 13 de febrero en la gran cena baile del amor y la amistad. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente, temas de interés para nuestra comunidad, mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Eso es cierto, eso es así, Pasiones Latinas Radio TV, hay mucha diversión, mucha información y sobre todo mis nuevos talentos. Bueno, mis nuevos talentos, ¿por qué? Yo siempre digo mis nuevos talentos y lo digo entre comillas porque en realidad no son tan nuevos talentos. Por ejemplo, Jordan Serrano tiene ocho añitos de edad, pero Jordan Serrano canta ya en los escenarios desde los siete años, me dijiste, ¿verdad? Desde los siete años. Y ha tenido un sinfín de presentaciones que, bueno, el día de hoy, esta entrevista es una entrevista especial y como tú que estás allá del otro lado de la pantalla lo sabes, él es un niño demasiado pequeño, entonces no tenemos que sobrecargarlo de preguntas e información, tenemos que ir por partes. Pero lo bueno es que tenemos toda una vida para preguntarle tanto y para que yo te muestre todo lo que ha hecho Jordan Serrano. Se ha presentado en ferias, se ha presentado en concursos, grandes concursos, incluso de acuerdo a mi conocimiento, lo poco y mucho que sus señores padres me han mostrado, él ha llevado nuestra música mexicana a eventos donde solamente se canta música americana, música en inglés, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Y lo importante de todo esto es que entre todo, entre toda la raza americana me siento tan complacida, tan orgullosa de compartirte a ti que estás del otro lado de la pantalla, que Jordan Serrano ha sido ganador y yo pienso que el simple hecho de ser invitado a un evento donde todos son americanos, donde vamos a decir donde es el público anglosajón y que llegue, vamos a decirlo así, un niño mexicano y en ese tiempo tenía solamente siete añitos, ¿cierto? Sí, siete añitos solamente y ese niño hermoso allá en el escenario cantando, me lo dijeron, me lo contaron, pero también lo vi, lo vi en los videos, vi los reconocimientos y bueno, ya te mostraré como te digo paso a paso, poco a poco vamos a ir conociendo más de la historia musical de Jordan Serrano, el jilguerito de América. Repito, si yo estoy diciendo una mentira, tú me dices, Elizabeth, no seas mentirosa, ¿ok? En eso nos quedamos, yo cuento y tú me paras. Repito, Jordan Serrano, el jilguerito de América, originario, bueno, los padres originarios del bello estado de Puebla, México, hoy por hoy ellos residen acá en el norte de California, por aquí, aquí, como dice el dicho, nomás, tras lomitas. Jordan Serrano cumplió ocho añitos el pasado, el pasado 25 de diciembre del 2015 y bueno, aquí echándole para adelante, como te digo, presentándose donde quiera, cantando en eventos no lucrativos, ellos anda por aquí, anda por allá y siempre dice ahí estoy presente y siempre levanta al público, la verdad que sí. Quiero comentarte algo que dijo nuestro amigo Adolfo Guevara Camargo, el lobo del bosque, el lobocles, ahí luego te lo enseño, ahí en Facebook, ahí está así, aparece la cara de un lobo. Bueno, él dice que felicidades y dice que tú te la rifas, ¿sabe qué significa esa palabra? ¿Tú sabes eso? Dice, no cabe duda, dice que Jordan Serrano se la rifa en el disco y acapella, con pistas y acapella, eso es cierto, ¿verdad? Tú cantas con pistas y cantas así nada más, ¿sí o no? Sí. A ti no te da miedo, ¿verdad? Tú amas lo que haces, ¿sí o no? Sí. Ahí está la prueba, ahí está la prueba, habla despacito, ¿eh? Pero en el escenario él se extiende, como se extiende, así como se extiende la flor de la calabaza, así bien grande, frondosa, preciosa, así Jordan Serrano, el Gilguerito de América. Bueno, te contaba un poquito acerca de eso, pero también como todos los niños, lleva una vida normal, comes, juega, va a la escuela, hace sus tareas, hace sus tareas en casa, participa con sus padres, pero hace la música, un niño muy activo. Oye, a veces no te cansas de andar para todos lados, ¿no? No te cansas, tienes mucha energía, ¿verdad? Sí, muchísima energía que tiene él y bueno, la muestra está aquí, lo hemos escuchado cantar y mi promesa es que como decía, como te decía en unos momentos, solamente esto es una pequeña probadita de lo que es Jordan Serrano, nada más como para romper el hielo. Poco a poco más adelante ya vamos a ir contando más, vamos a ir presentando más, pero esto nada más es como para decir, a ver, aquí estoy, aquí está Jordan Serrano, pero ya después hablaremos más, pues hay que tener un poco de paciencia, dado que él solamente tiene ocho años de edad, pero ahí vamos hacia adelante. Gracias a toda esa gente que está presente allí, esa gente bella, a Guadalupe Guevara Camargo que ya llamó, ella está en Nueva York y ella habló con el Gilguerito, con Jordan Serrano. Jordan, ¿quieres mandarle otra vez saludos a Guadalupe que allá nos está mirando? Ella está en Nueva York y nos está mirando. ¿Quieres mandarle saludos nuevamente? Sí. Sí, a ver, mándale saludos por favor. Saludos a la señora Guadalupe. Gracias, gracias, yo espero que ella te escuchó. Bueno, ahí está mi hermosa Guadalupe Guevara, ahí está el saludo de Jordan Serrano, ellos te felicitan y así la gente que nos está mirando, muy contenta de estar mirando. Quiero decirte que muchos no comentan o no llaman porque a esta hora todo mundo está trabajando, pero de que nos están mirando, nos están mirando, nos están escuchando y además, tú ves ese puntito rojo allí, este de aquí significa que estamos grabando. O sea que esta grabación ya después la vas a poder ver en el canal de YouTube y la vamos a poder compartir y allí entra nuestra gente y la vea. Así es que bueno, esta entrevista se queda grabada y ahora sí, ya nos tenemos que ir, desafortunadamente ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos... La canción. ¡Eh! ¡Bravo! La canción que no se pase, pero también la invitación, acuérdate que el sábado, este sábado 13, tenemos un evento en Roberto's Grill y Tequila Bar aquí en Concord, California. ¿Qué le quieres tú decir a nuestra gente acerca de ese evento? Que nos invitamos al evento y que nos falte. ¡Ay! Eso es muy importante, Jordan, eso. Están invitados, ya escucharon a Jordan Serrano, él dice los invitamos al evento y no falten, lo mismo digo yo. Vengan esos cinco, Jordan, vengan esos cinco. ¡Yay! Allá nos vemos. De verdad, mi gente bonita, allá nos vemos, la promesa es que no te vas a arrepentir porque se presenta aquí Jordan Serrano presente, Jordan Serrano, el giguerito de América, se presenta en este evento, la gran cena baile del amor y la amistad. Se presenta Adiluna, Alex Moreno, señora Linda Ponce, cantautor Jorge Aguilar, se presenta DJ Gustavo Rivera en los intermedios, y como digo, Jordan Serrano también allí cantándonos y presentándonos su amplio repertorio. Así es que no falten, ya lo dijo él, y ahora sí ya nos vamos. Yo me voy a quedar calladita y tú nos vas a cantar. Nos vamos a despedir cantando. Bueno, vamos a decir hasta pronto porque después vas a venir a otra entrevista, ¿no? Sí vas a venir. Bueno, va a venir a otra entrevista. No sabemos cuándo, pero va a volver a venir. Así es que bueno, Jordan, ¿qué nos vas a cantar? El pastor. El pastor, el pastor. Ay, allá hay un poquito nada más de lo que vamos a tener ese día, sábado 13 de febrero, en la gran cena baile del amor y la amistad. Recuerda, mi gente, 1841 Willow Pass Road en Concord, California. Roberto's Grill y Tequila Bar en unión con Pasiones Latinas Radio TV. Te invitan y también todos mis nuevos talentos. Así es que ya nos vamos en este martes 9 de febrero del 2016. Ya nos vamos y por favor, quédate en sintonía de la buena música, la música de mis nuevos talentos mediante www.pasionenlatinasradiotv.com y también llévanos en la palma de tu mano mediante la aplicación US Twin en tu teléfono o tableta. Sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse y acá está Jordan Serrano. Uno, dos, tres. Va el pastor con su rebaño al desmundar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo. Seguirá por sus abejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor que a la real canta así. El pastor ya va de vuelta, pues eso se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y las va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín del pastor que a la real canta así. ¿Quieres cantar otro? Sí. ¿Quieres cantar otro? El niño del tambor. Una, dos, tres. No. No. Una. A la feria de San Marcos de Marita Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copitón Y lo traen bajo del brazo al solar de la partida A jugarse hasta la vida con la fe un espolón Linda la pelea de gallos con su público bravero Con los chorros de dinero y los gritos del ritón Alegrándonos del gusto no se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras que son puro corazón Ay, piensa bonita que hace al alma grita Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es umbrima! Silencio señores, entren en la partida Zacatecas con amor al león Cien al giro parejo Silencio señores Cien en las puertas ¡Ay, pelea! Ya comienza la pelea Las apuestas y a cazar Las navajas amarradas Sentellana bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón Con las plumas de los dientes Y aventando a picotazos Quieren hacerse pedazos Pueden ganar de pelear En el choque que hay el giro En el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Que se pone a cantar ¡Ay, fiesta bonita! Que hace los malgritos Con todas sus fuerzas ¡Viva, aguas calientes! ¡Viva! Que su feria es umbrima ¡Viva! Lo máximo en música y pasión De nuestra gente Temas de interés Para nuestra comunidad Es mucha diversión Solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV